La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga, María del Carmen Moreno, ha denunciado que la privatización del servicio de control y extinción de plagas está ocasionando un aumento de las plagas de ratas y cucarachas en la ciudad de Málaga y ha instado al equipo de gobierno del Partido Popular a acabar con estas privatizaciones para que los servicios municipales funcionen de manera más efectiva. Moreno ha denunciado también que el equipo de gobierno del Partido Popular solo destina dentro del presupuesto municipal 200.000 euros para combatir todas las plagas en Málaga. El Ayuntamiento de Málaga, el Partido Popular, solamente dispone en presupuesto de algo más de 200.000 euros y de cuatro operarios para atender a todas las plagas de insectos y de roedores, de todo lo que ustedes quieran, en la ciudad. Moreno ha señalado que a pesar de que la plaga de mosquitos en la zona de desembocadura del Guadalhorce haga necesaria la presencia de estos servicios de forma constante, no puede ocasionar que el resto de distritos se encuentren desatendidos en estas labores, siendo preocupantes los últimos casos de plagas en el Palo, Crucio y Villadero, Colmeradejo, Churriana o Camparillas. La portavoz ha asegurado que la proliferación de plagas de ratas y cucarachas se está dando en todos los distritos de la ciudad y ha recordado que el PSOE ha denunciado este problema que no solo afecta a las calles, sino también a edificios municipales, como es el caso de los mercados o bibliotecas. El Partido Popular en Málaga no puede permitir que los malagueños pasen otro verano más con esta circunstancia. Tiene que actuar en todos los distritos y, por supuesto, si tiene que tener más presupuestos, pues ahí están las modificaciones de crédito para que el señor Conde ponga a disposición más presupuestos y se acabe además con esa política de privatizaciones que está haciendo tanto daño a la ciudad.